Venga Al rico ruseito Al rico ruseito Vamos a intentar no morir mucho, gente Ay, señor Vamos al lío, a ver Ahora va a 17, pues claro que sí, campeón Vamos Vamos Ah, te leo, te leo porque No quiero morir mucho pegándome En el suelo No, no, no Venga ya, hombre, como me he cogido eso Qué tristeza más grande Qué tristeza más grande tú Baila en el primero, entiendo, ¿no? Yo ni corto bien Ni corto bien No, no, no Vale Me le entiendo que en el primero, ¿verdad? Sí, en este me refiero, en el primer, o sea, no en el primer boss, sino en el primer boss que vamos a hacer nosotros Ah, mía, qué mal Joder Ay, qué peñaza Vale Esto también te no ayuda a nadie ahora mismo, pero bueno Me está dando las gazos esto, ¿eh? ¿Lo imagináis? No, no estoy muriendo porque sí, es porque el juego me está haciendo que perder No soy yo, es el juego que me está dando en la gaza No, ahora no verás A ver si me lo hace otra vez Qué cabrón ¿Está allí? No, 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 no Gilipollas, lo estaba viendo Lo del suelo Estaba viendo Estaba viendo Mientras está dando el botón es como en cámara lenta viendo que iba a pisar la mierda Y no tenía que ir a la pisa Vámonos Vamos Lo ha visto Lo ha visto No me jodas que no ha visto el mí en la gaza Venga, hombre Me ha quedado ahí el botón, ¿verdad? Ah, mía ¿Veis? Lo ha visto en mi meganza No me jodas No me llaméis, loco Por favor Ah, vale Ah, mía Que DPS más No, no, no Son mini lagazas que no me gustan nada, tío Ah, señor ¿Veis? Mini lagazo Aquí ya tenemos No Vamos No puedo tío, voy a ponerme ahí A ti tengo el viento ya Pues nada, yo no sigo aquí mi... Madre mía que vergüenza tío Qué vergüenza Qué vergüenza Qué vergüenza No Uy, lo he escuchado Me da lagazos, eh Qué vergüenza Madre mía lo que me cuesta matar a un bicho aquí Qué vergüenza Qué vergüenza Qué vergüenza Madre mía que hombre Siguiente voz Siguiente voz Siguiente voz Siguiente voz Siguiente voz Siguiente voz Vamos Siguiente voz Vamos No, no, no Me he comido mucho ahí Vamos Vamos Formo bien Vamos 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 Se me hace eterna, tío Esta mamor, no sé por qué Bueno, es larguilla Bueno, es larguilla Pues sí, ya es larguilla Ahora Ahora Yo, no sé por qué Yo, la verdad es que Yo, la verdad es que Esta temporada no tengo una así dijéramos, dios, esta esta me encanta no sé estoy rarillo con el huevo no corta, en serio vale, pues nada let's go ojito aquí, que si lo matamos aquí es en la propia puerta vamos tanto doce aquí, me entiendo que no vele oh heal please, ok vele pull o que no he comido, ¿verdad? enterito a ver cómo es el caminito vale vale Vamos. ha ayudado un poquito en Heller un poquito, aunque sea Madre mía, 41K solo, tío Ay, señor ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota? El estar con un DPS que no cumple los requisitos De lo cómodo que se podía ir a lo difícil que os estoy haciendo Fijad lo importante que es Queda 13 minutos Vamos muy bien, pero... Vamos a ver... Bueno, el pala va muy bien Bueno, los tanques todos van bien Muy bien, macho Vale... Joder, ha pasado por todo Vamos... Vamos... Muy buenas Muy buenas, tío ¿Qué tal? ¿Cómo va la familia? Qué grande, tío Qué grande, tío Peque ya he dormido, ya entiendo A mí me he dormido ya unas cuantas horas Que mañana tiene guardería Tiene tempranito La escuela de verano, vamos ¿Cómo vais, tío? ¿Cómo vais, tío? Mucha ilusión de verte por aquí Perdón por estar muy ausente en Twitter De verdad Me pesa más a mí De lo que vosotros pensáis Si era mío también Entonces... Es lo que toca Los padres currantes La conciliación familiar Hijos de puta La gran mentira Tienes entre tu nada No ocurre Ya te cuento, tío Ya te cuento A mí me he cambiado el horario del puesto Ya estoy Tal, pero Como le he dicho a Dune Creo que he llegado a un acuerdo Con mi mujer La pobre En el que Poder hacer directos Unos tres días a la semana O algo así Cuántas veces más estar por aquí Así que Qué gusto ver buena gente por aquí Cojones Pero todo bien Cojones Idris bien y todo No sé nada de ella, tío No nos podemos quejar Vale, va a alegrar un montón De verdad Y ya sabéis No hace falta que lo diga Pero cualquier cosa Puedo echar una mano Esto en el Conan Miren, ¿qué hace? Claro Es que en el Conan Puede levantar los taparrabos Y ahí se ve Se ve muchas cosas No es tonto No es tonto, tío Ah, ah, ah ¿He visto? Que también lo sé Que también más somos Que también más somos Oye, ¿cómo vamos? 8 minutos, eh Vamos justitos Bueno, vamos justitos, eh No se acompaña igual En septiembre Pruebo el Paltus Pero también quiero fundir Pasta en algo Que tocaré cuatro ratos El Paltus también Tengo muchísimas ganas Pero es lo que tú dices Tengo, mira El Final Fantasy El Final Fantasy Se lo tengo por ahí desconegado El Diablo No me termina La historia principal El otro día Por fin me termine El Star Wars Jedi Survivor Habría que ir, eh Digamos un 99% Oh, mierda Oye, eh No me tengo ganas Lo tengo muchísimas ganas El Apalto Aquí estamos Vale No ha pasado con esa hombre Es la espalda Es la espalda Es la espalda la que no pasa 40 segundos para BL Ole, ahí ese bueno He equivocado Venga, espero no morir mucho Sí, sí Dentro de 20 segundos BL Hele 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 Hacen mucha buffa, tío Me da mucha ansiedad no poder echar más DPS y dar más, tío Me da muchísima ansiedad, loco Vamos a quedarnos aquí Ojo Me levanto yo, me levanto yo Dejadme morir Curad vosotros No puedo, tío Se lo hago pasar mal al Heller No, no me levantéis, no, no me levantéis No quiero parir otra vez y perder tiempo No, no quiero, no quiero Nadie me lo puedo preguntarme, si levanto o muero No puedo Levanto o no ¿Qué no quiero haceros perder tiempo, tío? Me siento mal jugando así, eh Heller muere Pues la puta de oro Sí, tengo res, pero si me levanto muero Que sí, que sí Es que sé que voy a morir Sé que voy a morir si entraba ahí Mira, 84 Sí, me quedamos un poquito No quería Si salía Podría morir Quiero restarle tiempo No sé Por si volvíamos otra vez Esta es la que peor llevaba Y ya estamos en 1845 Yo creo que mañana Se hacen dos más Y se consiguen ya los dos Ks Yo creo ya Tenemos cuatro res ya Pero no sé Si es por bronco Es por no perder los segundos de la piedra y demás, tío Y tiene los dos Ks, sí Muchísimas gracias a todos, de verdad Me has adelantado Pues en semana y pico me he podido No he podido hacerlo No sé Yo es que he visto un mea pura Heller Y me he puesto nervioso Me he puesto nervioso Bueno, por lo menos he conseguido Muchísimas gracias por la Ruse Mil gracias, de verdad